Se tiene un recipiente de 80 litros al 40%, se desea obtener una mezcla al 60%, ¿cuánto de alcohol se le debe de agregar? Se agrega, supongamos que se agrega, vamos a suponer que la cantidad de alcohol a agregar sea X litros, esto es lo que se agrega. Al inicio tengo 80 litros, de ahí la cantidad de alcohol que uno tiene es 40% de 80, esa es la cantidad de alcohol, 40% de 80. Ahora, es obvio que si el alcohol es el 40% de 80, el agua que uno tiene tendrá que ser el 60%, 60% de 80. Luego, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede, tigre? Sucede lo siguiente, notemos esto, efectuando, realizando nuestras operaciones, 40% de 80, esto viene a ser 32, 60% de 80, esto viene a ser 42, ahí están los 80. Luego, entonces yo puedo decir lo siguiente, como voy a agregar una cantidad de alcohol X, a estos 32 le agrego X, ¿de acuerdo? 48, la cantidad de agua sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? 48, ahí acá 48, la cantidad sigue siendo lo mismo. Pero, si inicialmente estaban en razón, ¿no es cierto? En razón, dice ahí, para obtener una mezcla, dice acá, al 60%. ¿Qué significa una mezcla de 60%? Significa lo siguiente, que la proporción va a ser de 60% a 40%, esa es la proporción que vamos a obtener, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la tigre? Significa lo siguiente, mira, acá, realizando las reducciones necesarias, 20 ava, 20 ava, entonces estará en esta proporción. Entonces, decimos acá, por regla de 3, 32 más X, 32 más X por 2, va a ser igual a 48 por 3, y hay que resolver, y el valor de X te va a salir 40.